Bueno, aisladores del opositor partido de la liberación dominicana criticaron que el presidente de la república, Luis Abinader, no haya sido el primero en vacunarse contra el coronavirus a los fines de llevar confianza a la población. Como nos cuenta Yarilis Calcaño, los congresistas oficialistas rechazan la crítica y argumentan que el mandatario se limitó a cumplir con el programa dispuesto por el gabinete de salud. A juicio de algunos diputados del PLD, la desconfianza que reina en una parte de la población ameritaba que el presidente Abinader fuera el primero en recibir las primeras dosis de la vacuna india de AstraZeneca. Y la pregunta que todo el mundo se hace es ¿por qué no vacunaron? ¿Por qué el presidente de la república no fue él o el ministro de salud pública? ¿Por qué Putin lo hizo? ¿Biden lo hizo? ¿Por qué aquí no? Nos llamó mucho la atención de que el presidente Abinader no hiciera ese ejemplo que ha hecho todos los países. Es la excepción y ojalá, ojalá que eso nos lleve a un desasosiego con relación a la mayoría de la población porque ustedes saben que hay mucha incertidumbre. Pero el criterio de los PRMistas es que este aspecto es irrelevante, razón por la que llamaron a la clase política a integrarse para garantizar el éxito del plan de vacunación. Luis ha sido reiterativo en la igualdad ante la ley, ante la sociedad. Es decir, no es la primera vez que él quiere ajustarse a lo preestablecido. De que el presidente no se lo hiciera no creo que eso tenga ese significado porque entendemos que de acuerdo a cómo se vayan ubicando la vacuna, la gente que tiene la parte negativa va a ir poniéndose positivo. Está legitimado el plan de vacunación, ha dado resultados positivos en Gran Bretaña, ha dado resultados positivos en casi toda Europa. Para el ex ministro de Salud Pública, lo inmediato ahora es crear las condiciones necesarias para que la población objetivo pueda acceder a inmunizarse contra la COVID-19. Tenemos que generar la confianza necesaria para que el 100% de los dominicanos y las dominicanas con capacidad de decidir, se decidan a recibir el biológico. El gobierno está dando muestra de que ha hecho toda la diligencia posible que no la han hecho otros países. De acuerdo con lo dispuesto por el Gabinete de Salud, el plan de vacunación se llevará a cabo en tres fases, cada una con tres meses de duración. Yaris Calcaño, CDN